...deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Pueblo salvadoreño, buenas noches. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares con este mensaje importante para todos nosotros. Más ahora, que nos encontramos en la emergencia más grande que ha enfrentado el mundo entero en los últimos 100 años. Enfrentamos una pandemia que ha puesto de rodillas a las potencias del mundo. Ni siquiera los países más poderosos del mundo han podido hacerle frente, sin tener un costo de vidas altísimo, sin tener un impacto en la economía también altísimo. Todos estos países, que son potencias mundiales a diferencia nuestra, han tenido gravísimas pérdidas en su economía, millones de empleos perdidos, decenas de miles de negocios cerrados. Todos estos países han tenido que endeudarse en cantidades exorbitantes, tanto para hacerle frente a la pandemia como para tratar de salvar sus economías. Y a pesar de todo esto, a pesar de billones de dólares prestados, a pesar de que ellos mismos pueden imprimir sus monedas, y a pesar de que sus economías son robustas y gigantescas, no lo han logrado. Y a muchos economistas advierten que los efectos económicos de la pandemia serán mucho más devastadores a nivel mundial que la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. Pero hay algo que preocupa mucho más, y es la cantidad de muertos. Las imágenes de los hospitales, que no es necesario volverlas a poner. Los muertos tirados en las calles. Llevamos 316.660 muertos a nivel mundial, en cifras oficiales. La gente haciendo cola afuera de las clínicas, afuera de los hospitales pidiendo ayuda. Pidiendo que los atiendan, ahogándose en la acera, porque simplemente el hospital ya está rebalzado. Ya se llenaron las camas, los sofás, las sillas, el suelo, los pasillos. Ya se llenó todo, y solo queda es parar afuera, en la acera, agonizando. Estas imágenes las hemos visto, no en uno, sino en prácticamente todos los países del primer mundo. Todos los países desarrollados, con sistemas de salud envidiables, sistemas de salud universal que han estado preparándose en los últimos 50 años. Los mejores del mundo, sin duda alguna. Todos ellos han sucumbido estrepitosamente al pico de esta pandemia. Pero también hemos visto como muchos de estos países han logrado aplanar la curva, han logrado bajar las muertes, han logrado bajar los contagios diarios, pero lo han logrado después de decenas de miles de muertos, y después de confinamientos y cuarentenas extremas, largas, rígidas e implacables. En todos estos países se han cerrado los negocios, se ha paralizado la economía, la gente se ha quedado en casa obligatoriamente, mientras el gobierno no les ha dado una solución para su pago de luz, de agua, de cable o de internet. Los gobiernos no les dan bonos a los más pobres, no congelan los pagos a los bancos, ni las hipotecas, ni las tarjetas de crédito. Simplemente les han dicho, quédese en casa, es una orden. Aún así, no han podido parar las decenas de miles de muertos en cada país, mucho menos el descalabro total de estas economías que nuestros países siempre han envidiado, que durante décadas nuestra gente ha emigrado a ellas porque eran y siguen siendo mejores que la nuestra, porque son países ricos y los nuestros son países pobres. Pues ni con toda esa riqueza, ni con toda esa robustez de sus sistemas económicos, de poder imprimir sus monedas, de poder prestar billones de dólares o billones de euros, de tener los mejores sistemas de salud, de equipos y hospitales del mundo, ni con todo eso han podido hacerle frente al pico de la curva del COVID-19. Lo peor es que la mayoría de esos países, luego de largas y estrictas cuarentenas, luego de destruir sus economías, luego de perder decenas de miles de personas, han logrado bajar la curva y algunos haciendo aperturas graduales de sus economías. Para tratar de detener una parte de la caída, para tratar de detener una parte del desempleo y que no llegue a niveles históricos, tratar de salvar las cadenas de producción de alimentos y pensar en algún día volver a tener lo que tuvieron, que las aerolíneas vuelvan a volar, que el turismo, un ingreso tan vital para muchos de estos países, vuelva a florecer. Pero a medida que algunos de estos países van reabriendo, se están dando cuenta que se está generando otro pico de la curva. Algunos científicos y epidemiólogos, los más famosos del mundo, están alertando que este segundo pico de la curva viene y que este rebrote podría ser incluso más fuerte que el primero, costando más vidas humanas, obligando al cierre de la economía, otra vez. Esta segunda vez traería efectos tan devastadores a la economía mundial que los expertos ni siquiera se atreven a hacer cálculos. Algunos de los más aventurados ya incluso hablan de nuevos sistemas económicos y de intercambio mundial. Otros, los más positivos, hablan de años enteros de recuperación económica, años que tardará el mundo en volver a como estaba antes de la pandemia. Pero esta no es una pandemia del primer mundo. Primero fue en Asia y Europa se confió. Cuando entró en Italia, los demás países europeos pensaron que no les pasaría a ellos. Luego la curva crecía en España y pensaron que ahí se quedaría, pero luego atacó a Alemania, a Francia, al Reino Unido, etc. Países que siempre han sido ejemplos en el mundo en la atención de salud, como Suecia o Bélgica, también fueron puestos de rodillas por esta pandemia. De hecho, Suecia o Bélgica son ahora dos de los países con más casos per cápita en el mundo. Entonces se pensó que podía ser una epidemia más que todo, que más que todo atacaría Europa. Luego, cuando Estados Unidos se volvió el epicentro, luego cuando Estados Unidos se volvió el epicentro del mundo, con más de 90 mil muertes confirmadas, no sólo en los Estados Unidos, sino que muchas muertes de estos fueron compatriotas nuestros. Más de un centenar de compatriotas nuestros fallecieron en Estados Unidos a causa del COVID-19. Hasta entonces, los más escépticos y los que nos llamaron alarmistas, cuando cerramos el ingreso de Italia a España, cuando sólo tenían mil casos de contagio, no mil muertes, mil casos de contagio. Menos de lo que nosotros tenemos ahora. Empezaron a comprender ellos mismos la magnitud de esta pandemia. Cuando cerramos la entrada de estos países por tener menos contagios de los que ahora tenemos nosotros, nos llamaron alarmistas. Pero estoy seguro que hasta ellos, en este momento, entendieron la gravedad del problema global, contra el que todos los países se están enfrentando. Ahora imaginen ustedes tener la responsabilidad de dirigir nuestro país. Mientras ven cómo estas potencias caen, mientras ven videos del clamor de los doctores y el personal de enfermería, clamando por ayuda, llorando porque no pueden hacer más. Muchos contagiándose, algunos de ellos falleciendo. Imaginen ver a Nueva York, la capital del mundo, como la llaman algunos, construyendo fosas comunes en una isla, porque ya no tiene espacio en sus cementerios. Que los hospitales de una sola ciudad sacan un cadáver cada siete minutos, uno cada siete minutos, en la capital del mundo. Imagínense que conocen, como la mayoría del pueblo lo sabe, cómo nos dejaron nuestro sistema de salud, con hospitales cayéndose, infraestructura vencida desde hace décadas, hoyos tapados con láminas, UCI sin el aislamiento necesario, y con aires acondicionados inservibles. Imagínense saber que el país que gobiernan solo tiene ochenta unidades de cuidados intensivos, de las cuales solo sirven treinta, y que esas son las herramientas para enfrentar esta pandemia. Lo que hoy estoy diciendo es una realidad irrefutable, que ni siquiera los que gobernaron este país podrían negar. ¿Acaso alguien piensa que nos irá mejor que España, que Italia, que Alemania, que el Reino Unido, que Francia? ¿Acaso alguien piensa que nos irá mejor que Estados Unidos? ¿Qué decisiones tomarían? ¿Abrir la economía gradualmente cuando ni siquiera hemos llegado al pico de la primera curva? ¿Eso harían? Porque si eso hicieran, déjenme decirles que los muertos serían muchísimos más, como ya lo son en México, en Brasil, en Perú, en Panamá, y prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y recordemos que a diferencia de Estados Unidos y Europa, no solo tenemos un sistema de salud miles de veces más débil, sino que además esos países ya pasaron la primera ola, y ya sufrieron esas decenas de miles de muertos. Nosotros aún no, Latinoamérica aún no. No es tiempo de abrir, por más que griten los empresarios, no es tiempo de abrir. Sé que para muchos es duro escuchar estas palabras. Sé que muchos están preocupados por sus empleos o por sus negocios, algunos pequeños negocios. No todos los empresarios son grandes millonarios, muchos van pagando con dificultades la planilla, el alquiler o los recibos. Conozca empresarios que tienen incluso más difícil que algunas personas con un empleo seguro. Lo sé, muchos abrieron sus empresas con grandes sueños, y muchos están viendo sus sueños, al menos temporalmente, en pausa. Otros piensan que sus sueños están truncados, que sus negocios cerraron para siempre. A esos empresarios, a los trabajadores que han perdido o temen perder su empleo, a los que no tienen que comer, a los que se les acabaron sus ahorros, a los que están viviendo con la tarjeta de crédito o con la remesa, que cada vez es menor. A los trabajadores del sector informal, que iban día a día trabajando de sol a sol para llevar el sustento de un día o tal vez de dos. Que con lo que pagaban al usurero y luego al extorsionista, tal vez les quedaba lo suficiente para comer y para volver a comprar mercadería, para el día siguiente volver a trabajar de sol a sol para que se repite el mismo ciclo de trabajo, sin fin y pobreza de siempre. A todos ellos, a todos los que están sufriendo, quiero plantearles tres puntos. El primero, el más importante para mí, requiere que hagamos este ejercicio. Le pido que por favor cierre los ojos. Ciérrelos. No tenga vergüenza de quien esté a la par. No es menos hombre o menos fuerte por tener un momento de humildad y reflexión. Ciérrelos. Ahora piense quién es la persona que más quiere en este mundo. Puede ser su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su hijo, su hija, su abuela, su abuelo, su novio, su novia, su esposa, su pareja. Piensa en esa persona que más quiere en el mundo. Ahora, piensa en esa persona ahogándose afuera de un hospital, sin poder ser atendido, sin poder respirar, porque no hay un ventilador disponible en una UCI. Ahora piense perder a esa persona y lo que significaría su vida perdiendo a esa persona. Ahora piense cuánto pagaría porque eso no sucediera. ¿Qué daría? ¿Daría sus ahorros? ¿Toparía su tarjeta de crédito? ¿Cerraría su negocio? ¿Qué daría a cambio de no perder a esa persona? ¿Qué pueden abrir los ojos? Ese pudiera ser nuestro futuro. Un futuro muy cercano. Tal vez tan cercano como algunas semanas. ¿Cuánto pagaría porque eso no pasara? ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a perder? ¿Qué haría? ¿Qué daría a cambio? Pero ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que se pueda hacer con su dinero. Su ser querido se ha ido al menos de esta vida. Pero ahora piense que de repente Dios le da la oportunidad de retroceder el tiempo y volver a este momento donde usted está tranquilo tal vez con poca comida en la refrigeradora pero con la familia completa. Tal vez con la tarjeta de crédito topada pero con su ser querido a la par o en la distancia como muchos pero sabe que puede agarrar el teléfono y hablar con él o ella. Bueno Dios nos está dando esta oportunidad de volver en el tiempo a esta cadena nacional antes de que pase todo eso y nos está dando la oportunidad de que evitemos el contagio y que evitemos la muerte de nuestros seres queridos. Pero hoy por hoy solo hay una forma de hacerlo quedándonos en casa. Este es el segundo punto que quiero compartir con ustedes. muchos dicen que tenemos que salir ya porque el virus vino para quedarse y que no podemos pasar encerrados para siempre que hay que ganar inmunidad colectiva lo que significa la pérdida de decenas de miles de salvadoreños. Dicen que no hay otra opción yo estoy seguro que sí. Hasta ahora la única forma de combatir eficazmente el virus es no contagiándose quedándose en casa. Los científicos aún no encuentran otra pero yo espero que lo hagan pronto. No tiene que ser una vacuna como muchos piensan con un tratamiento decente que minimice los efectos de la mortalidad sería algo que cambiaría totalmente este análisis que acabamos de hacer. Y hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos hace dos meses. Hace apenas dos meses pensábamos que esta enfermedad solo afectaba a adultos mayores que era peligroso tomar antiinflamatorios y anticoagulantes que era una enfermedad eminentemente respiratoria. Ahora sabemos que no es así que no solo ataca a mayores sino a todos que los antiinflamatorios no solo no son malos sino que son vitales para combatir la enfermedad que los anticoagulantes son esenciales para los pacientes graves que si bien es una enfermedad respiratoria también es una enfermedad inflamatoria y coagulatoria. ahora sabemos mucho más de esta enfermedad de lo que sabíamos antes y eso nos da una esperanza que dentro de ¿qué sabremos mañana? ¿qué sabremos dentro de tres días? ¿qué sabremos dentro de una semana? ¿dentro de quince días? yo sí tengo fe que vamos a encontrar que los científicos que Dios va a ocupar a la mente y las manos de nuestros científicos de nuestros médicos de nuestros laboratoristas de nuestros farmacéuticos para encontrar una cura un tratamiento un suero con anticuerpos algo un tratamiento decente un tratamiento que baje la mortandad estoy seguro que nuestros científicos con la ayuda de Dios van a encontrar algo que va a ser una gran diferencia y que va a poder hacernos tomar otras decisiones ¿qué sabremos mañana? ¿qué no sabemos hoy? yo soy optimista sé que Dios nos dará la solución nos dará una cura algo que frene o al menos lleve al mínimo esta enfermedad tengo fe que así será y nuestro país debe tener fe también si no pasa entonces habrá tiempo para evaluar opciones no estamos cerrados a ellas hemos llamado al diálogo no ahora sino desde el principio y lo seguiremos haciendo lo hicimos ayer sábado hoy domingo y en este momento a una convocatoria a todos los otros poderes del Estado para que nos reunamos y lleguemos a un acuerdo a puerta abierta en pro de los salvadoreños el tercer punto que quiero resaltar es que nuestro gobierno está trabajando activamente en tres frentes de batalla el primero está trabajando en prevenir el contagio y combatir la enfermedad el segundo en garantizar la seguridad física de todos los salvadoreños y el tercero en llevar alimento a todas las familias salvadoreñas que lo necesiten el primer frente de batalla en cuanto a prevenir el contagio y combatir la enfermedad hemos estado trabajando desde enero conformamos un gabinete empleado de salud planes de prevención controles en los aeropuertos y luego cuando un país anunciaba desbordamiento en su brote cerrábamos el ingreso extranjero de ese país así cerramos la entrada a nuestros pasajeros de China Corea del Sur Italia Irán Alemania Francia España y cuando Estados Unidos desbordó cerramos el aeropuerto por completo desde que cerramos las fronteras hemos estado en contacto con los salvadoreños que se quedaron afuera de ellas no los hemos dejado solos el sistema consular y diplomático de El Salvador ha estado apoyándolos desde el alojamiento hasta medicina se ha invertido hasta el momento 175 mil dólares se inició la repatriación de nuestros hermanos varados en el exterior por la pandemia dando prioridad a las personas que más vulnerabilidad están sufriendo fuera de nuestras fronteras hemos recibido compatriotas que habían quedado varados en México Honduras Guatemala Belice Costa Rica Panamá Nicaragua Jamaica República Dominicana en total se han traído cientos de compatriotas con el plan de repatriación se ha reforzado con recursos humanos en el área de salud mil setecientos treinta y ocho nuevos profesionales se ha incorporado para hacerle frente a la pandemia con una inversión de más de tres millones de dólares hemos dado un bono mensual de ciento cincuenta dólares a todo el personal que está atendiendo esta emergencia personal médico de enfermería agentes de la PNC miembros de la Fuerza Armada personal del Ministerio de Obras Públicas de Protección Civil esto significaba una inversión de trece punto tres millones de dólares se crearon y adecuaron centros de cuarentena los que han representado una inversión de más de ochenta mil dólares en alimentos a diario desde que se iniciaron a funcionar y se ha dado alrededor de quinientas noventa y un mil platos de comida se han invertido medio millón de dólares en compras de materiales se realizaron mejoras en los centros de cuarentena también se han invertido cerca de cinco punto cuatro millones que significa la contratación de ciento setenta y dos hoteles que se convirtieron en centros de cuarentena y hemos hospedado ocho mil ochocientas sesenta personas desde que inició la emergencia nacional hace el diecisiete de mayo el despacho de la primera dama ha dado respuesta rápida y efectiva a través de su despacho con el apoyo del CONA y el ISNA a las necesidades de familias que han estado en cuarentena en los centros especializados para familias con niños con niñas con mujeres embarazadas y a los que se han en los que se han repartido noventa y dos mil platos de comida desde que iniciaron a funcionar con esto el despacho ha aportado ciento veintiún mil dólares en alimentación de estos centros de cuarentena transporte especializado desde el inicio de las medidas movilización de positivos pruebas nexos retornados ingresados por fronteras y puntos ciegos uno punto cuarenta y cinco millones de dólares en total para atender a la población se reforzó el call center el número uno tres dos con cincuenta y nueve mil dólares para despejar las inquietudes sobre los síntomas de COVID-19 en la fase dos del combate de la pandemia seguimos reforzando el sistema de salud se inició la construcción del especial el hospital especializado de COVID-19 en Cifco y por primera vez se han intervenido simultáneamente el cien por ciento de los hospitales de la red nacional de salud que había sido abandonado durante décadas eso significaba una inversión de más de veintiocho millones de dólares se ha invertido en el IS de San Miguel que estaba abandonado se invirtieron ochenta y dos mil ochenta y dos punto ochenta y tres millones en capacidad instalada para ciento sesenta pacientes contemplaba siete UCI y diez unidades de cohesión intensivos el hotel siesta lo convertimos en un hospital el ahora hospital La Ceiba hemos habilitado cinco hospitales para atención a pacientes COVID-19 el hospital nuevo de Jiquilisco el hospital nuevo de Tecoluca el hospital La Ceiba el hospital de la segunda brigada de infantería en Comalapa y el IS de San Miguel se han habilitado cien unidades de cuidados intensivos cuatro en el hospital San Rafael veintiuno en el hospital Rosales veinte en el hospital Blum para niños quince en el hospital Saldaña quince en el hospital militar hemos instalado mil treinta y nueve camas nuevas en hospitales temporales en Jiquilisco en Tecoluca en la Ceiba y en la segunda brigada aérea de Comalapa como en otros hospitales de la red nacional se adecuó el ISNA como espacio hospitalario para niños con una inversión de trescientos mil dólares las instalaciones estuvieron abandonadas por años para proteger a nuestros héroes hemos entregado más de once millones de unidades de insumos de protección personal en toda la red hospitalaria hemos invertido aproximadamente veintiún millones de dólares en gorros zapateras guantes de látex cabachas descartables mascarillas gafas de policarbonato trajes de protección completos caretas protectores de acrílico hemos garantizado la protección de todo el personal médico y enfermería a nivel nacional mejor que muchos de los países del primer mundo la residencia presidencial ahora la hemos convertido en un espacio para descanso dándole un lugar digno a nuestro personal médico con una capacidad de trescientas personas se invirtieron doscientos quince mil dólares en readecuarla transporte de personal médico transporte colectivo dedicado a personal de salud 1.7 millones por los quince días se han invertido en aparatos médicos más de 1.3 millones de dólares además se compraron cuatro máquinas de extracción y amplificación para el proyecto de plasma con una inversión de 3.5 millones en medicina para COVID se han invertido un total de casi 575 millones en acetromicina y en exidroxicloroquina hemos realizado un total de 55 mil pruebas de COVID por lo que tenemos una de las tasas de pruebas más alta por millón por habitantes en la región con 8 mil 592 pruebas por millón de habitantes hemos invertido 15 millones de dólares en contratación de personal compra de insumos para hacer las pruebas equipo de biología molecular servicio de alimentación para el personal que trabaja 24 7 equipos de protección en nivel 3 tenemos tres laboratorios el laboratorio nacional de referencia que era el único que estaba el laboratorio central de LIS y el laboratorio san juan de dios de san miguel y se está trabajando en un cuarto laboratorio que sería el laboratorio hospital san juan de dios de santana contamos con 10 cabinas móviles de diagnóstico de COVID-19 hecha 100% ahora en la emergencia se han recibido un estimado 57 millones de dólares en donaciones internacionales y nacionales y se espera un estimado más de 40 millones de dólares en medicamentos insumos médicos pruebas de COVID-19 y equipo para el gran hospital de especialidades que haremos en circo y para fortalecer la red de hospitales nacionales existentes en este trabajo de prevenir y combatir esta terrible enfermedad hemos encontrado el heroísmo y la valentía del personal médico de enfermería del sistema público de salud ese mismo que había soportado la desidia y el abandono de los gobiernos anteriores a ellos y ellas va mi más sincero agradecimiento este país estará en deuda con ustedes eternamente el segundo frente de batalla es el de garantizar la seguridad de todos los salvadoreños estamos trabajando arduamente redoblando esfuerzos nuestros policías y nuestros soldados están repartiendo entre controlar la delincuencia hacer cumplir la cuarentena cuidar nuestras fronteras y repartir alimentos un saludo a ellos también algunos están en tiendas de campaña en estos momentos sin poder ver a sus familias cuidando a los más de 300 puntos ciegos de nuestras fronteras evitando que el virus entre por esos lugares no sé cómo agradecerles tanto lo hago cada vez que puedo y de todas las formas que mi cargo con sus limitaciones me permite esta semana tuvimos tres homicidios si tres pero no en un día sino en toda la semana pasamos de tener 13 a 15 homicidios diarios hace menos de un año cuando gobernaba el partido anterior a tener tres en una semana en los últimos 30 años el salvador tuvo dos días sin homicidios solo en esta semana tuvimos cuatro días sin homicidios también se han reducido grandemente las desapariciones forzadas los robos asaltos y otros delitos algunos dirán que es por la cuarentena pero en muchos otros países la cuarentena ha hecho que los homicidios crezcan de hecho en otros países la delincuencia se ha desbordado como intentaron hacer en nuestro país en unos días del mes pasado pero gracias a Dios podemos pensar que mayo será el mes más seguro de nuestra historia si Dios permite que sigamos controlando la delincuencia como lo hemos venido haciendo hasta hoy el tercer frente de batalla es el de garantizar la alimentación de nuestro pueblo empezamos hoy a repartir sacos de alimentos en esta ocasión a diferencia del pasado los sacos de ayuda están llegando a sus verdaderos destinatarios hoy iniciamos con los 50 municipios más pobres del país tardaremos algunos días en llegar a todas las comunidades cantones barrios caseríos y colonias de nuestro país nunca se había planteado hacer una labor tan titánica pero hemos puesto casi todo el gobierno en función de esta entrega casa por casa y con la ayuda de todos lo vamos a lograr en abril dimos un bono de 300 dólares de apoyo para alimentación a las familias más vulnerables en total fue una inversión de 350 millones de dólares esta ayuda llegó a alrededor de 1.3 millones de familias salvadoreñas el despacho de la primera dama hizo entrega de paquetes con alimentos a personas que no recibieron los 300 dólares se repartieron miles de paquetes con alimentos y miles de cajas de leche hoy se inició la repartición de los paquetes alimentarios a través de bienestar social donde daremos seguridad alimentaria a 1.7 millones de familias al mes esto significa que se invertirá cerca de 50 millones de dólares cada mes solo en entrega de alimentos hemos entregado un millón de cestas solidarias a los alcaldes de todo el país para que dicen la repartición de alimentos mientras nosotros completamos la logística de la implementación de los paquetes alimentarios el ministerio de agricultura inició la entrega de los paquetes agrícolas a nuestros campesinos en un despliego ordenado y sin aglomeraciones en busca de que nuestro país tenga una cosecha récord que garantice la sostenibilidad alimentaria de toda nuestra gente hasta la fecha el ministerio de agricultura ha entregado 126 mil paquetes agrícolas en la zona occidental y para central y seguirá con el reparto cuando la cuarentena sea levantada con lo entregado se ha invertido solo en esos 5.7 millones de dólares 17 mil toneladas de maíz que son parte de la reserva estratégica de granos básicos están listos por si la pandemia golpea mucho en nuestro país y los productores no pueden sembrar y cultivar se fijaron los precios máximos de productos de la canasta básica y de los insumos de limpieza como alcohol gel y mascarillas la defensoría del consumidor ha realizado 880 inspecciones y se tiene trámite de sanción a 71 negocios que habían subido los precios de esta manera el gobierno garantizará a la población tres cosas fundamentales la salud la seguridad y la alimentación tener esas tres cosas seguras en tiempo de pandemia es tener mucho no es tener poco con la economía será mucho más difícil sin embargo ya iniciamos con las primeras 30 medidas económicas que lanzamos hace dos meses muchos ya las toman por sentado pero este es el único gobierno en el mundo que ha hecho esto invertimos 50 millones al mes durante el tiempo que hubiera la pandemia para entregar los 1.7 millones de paquetes alimentarios mensuales a los afectados cada paquete contiene más de 30 libros de alimentos entregamos el bono de 300 dólares al 1.3 millones de familias entregamos el bono de 150 millones mensuales a los trabajadores del gobierno que están en primera línea combatiendo directamente esta pandemia suspendimos el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses suspendimos el pago de la cuota de agua por tres meses suspendimos el pago por tres meses de la cuota de teléfono cable e internet suspendimos los procesos de desconexión de los servicios de agua potable por falta de pago mientras dura la emergencia congelamos los pagos de alquileres comerciales durante tres meses hemos ordenado que el instituto salvaje del seguro social cubra la incapacidad de trabajador o trabajadora que se le decrete cuarentena obligatoria en los centros de cuarentena hemos velado porque el ministerio de trabajo garantiza la estabilidad laboral del sector público y privado la superintendencia del sistema financiero y el banco central de reserva aumentarán la disponibilidad de fondos para que el sistema financiero pueda dar créditos productivos durante el periodo de emergencia hemos ayudado para que los salveños puedan acercarse a las instituciones de gobierno o las instituciones financieras para encontrar soluciones que faciliten el pago de sus deudas el otorgamiento de créditos la consolidación de la reestructuración y refinanciamiento de deudas en condiciones favorables para quienes se vean afectados por la pandemia del COVID-19 hemos dispuesto para las personas que sean directamente afectadas por la pandemia que se congela el cobro de los créditos hipotecarios personales tarjetas de crédito capital de trabajo y de emprendimiento durante un periodo de tres meses sin aplicar moderadas multas ni intereses ni afectar su calificación crediticia y se reanuda el cobro al vencimiento del plazo para las personas directamente afectadas por la pandemia se suspenden los pagos de créditos de las casas comerciales por tres meses estas cuotas así como las demás se diluirán en los meses que faltan para que el crédito o el financiamiento termine sin intereses ni mori sin afrontar su calificación crediticia por ejemplo si un crédito dura cinco años y ha pagado cuatro las personas naturales y jurídicas con dificultades de pago de primas de seguro derivadas de la pandemia no perderán cobertura de seguro durante el primer emergencia hemos asegurado el flujo de mercancías en las fronteras con la activación del comité técnico de facilitación de comercio el gobierno en conjunto con el sector privado asegurará el abastecimiento en materias primas bienes y servicios de primera necesidad de atención a la contingencia para no interrumpir las compras desde el exterior de bienes de bajo valor se aprobó la ley de compras en línea se amplió el pago para el pago de impuestos sobre la renta del ejercicio fiscal 2019 hasta por 30 días sin intereses ni multas ni recargos por personas naturales y jurídicas del sector turístico también se quitó el impuesto se amplió el pago de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal para todas las personas naturales y jurídicas que tengan pagos hasta de 5 mil dólares además se otorgarán hasta 8 cuotas sin intereses ni recargos se suspendió la contribución especial por turismo del 5% por 3 meses se amplió el plazo para realizar el pago de impuestos sobre la renta de los meses de marzo abril y mayo y se otorgarán hasta 6 cuotas sin intereses ni recargos se realizará exención de impuestos para las donaciones dirigidas del sector público encaminadas a atender la emergencia la defensoría del consumidor y el ministerio de agricultura establecieron los precios máximos de la canasta básica para garantizar la alimentación de las familias salvadoreñas y seguirán realizando proactivamente sondeos de precios y verificación de inventarios para tomar las medidas oportunas se ha garantizado el abastecimiento de granos básicos para afrontar las necesidades alimentarias durante el periodo de emergencia a través de disposiciones decretadas por los ministerios de agricultura economía y hacienda se ha incrementado en 30% la entrega de paquetes de granos básicos para garantizar el cultivo de 135.000 manzanas de maíz y frijol se identificaron los recursos dentro del presupuesto 2020 y se ha reasignado eficientemente el gasto público para la atención de la emergencia asimismo se destinarán las fuentes de financiamiento que aseguran la cobertura de dichas necesidades se están gestionando 2.000 millones de dólares para fortalecer el fondo de emergencia recuperación y reconstrucción económica del fondo se destinarán 80 millones para el sector agropecuario y asegurar la seguridad alimentaria refinanciamiento de letras del tesoro emitidas trasladando deuda de corto plazo a largo plazo para inyectar liquidez al sistema financiero y proveer afrontar el desequilibrio económico de la población el bono de los 150 dólares a las personas de las instituciones del gobierno que trabajan en esta crisis personas que arriesgan su vida durante esta emergencia en primera línea se lanzará una estrategia para el incremento de la inversión pública a través de la construcción de vivienda e infraestructura para el desarrollo local de los 262 municipios del país y dicen que no estamos trabajando por la economía aparte de todo esto ya enviamos 5 medidas económicas a la asamblea legislativa que son el financiamiento de mil millones de dólares que se distribuiera de la siguiente forma 100 millones de dólares de financiamiento productivo para el sector informal 140 millones de dólares para subsidio del 50% de la planilla hasta por dos meses de todas las MIPIMES del país las micro pequeñas y medianas empresas 360 millones de dólares para el otorgamiento de créditos para reactivación de las empresas salvadoreñas de todos los tamaños 300 millones de dólares para el pago anticipado de obligaciones de proveedores del estado 100 millones de dólares para el pago de devolución de IVA a los exportadores a pesar de todo esto las dos fuerzas políticas más grandes de la asamblea ARENA y el FMLN que perdieron el gobierno en las elecciones pasadas luego de 30 años en el poder aún conforman una gran parte de este en el último reducto que les queda la asamblea legislativa afirman que no se han dado de todo para combatir la pandemia afirman que nos dieron 2 mil millones y luego mil millones de dólares más de que todo ese dinero que dicen que nos han aprobado el gobierno central no ha recibido un solo centavo les explico por qué la asamblea lo único que ha aprobado es la autorización para ir a buscar el dinero de ese dinero ya conseguimos una buena parte a tasas aún abajo del 2% de interés para cuando vamos a la asamblea solicitar la ratificación para usar ese dinero para luchar contra la pandemia ni siquiera nos reciben la propuesta por lo tanto el gobierno central aún no recibe un solo centavo partido por la mitad del dinero que tanto urge para salvaguardar la salud y la vida de nuestra gente pero el dinero alcanza cuando nadie roba alguien puede decir entonces por qué están pidiendo financiamiento pues por todo lo que se robaron en los últimos 30 años según un estudio del doctor salvador Arias los gobiernos de arena únicamente arena se robaron más de 37 mil millones de dólares sumémoslo a los 10 años del frente pues claro el dinero alcanza cuando nadie roba pero ellos ya se lo robaron si uno pone en perspectiva todo esto y lo ponemos en la balanza con todo lo que se está haciendo para combatir el COVID-19 sin un solo centavo otorgado en préstamos la remodelación de hospitales los insumos los bonos al personal del gobierno los paquetes alimenticios que seamos el país de Centroamérica que más pruebas se ha realizado el bono solidario tomamos en cuenta que no hemos recibido nada de la asamblea legislativa de esos 3 mil millones se puede decir que hemos hecho casi un milagro con los pocos recursos que contamos para luchar contra esta emergencia el dinero alcanza cuando nadie roba se imaginan todo lo que pudiéramos hacer con todo el dinero robado y no crean que se nos ha olvidado que tienen que devolver lo robado tal vez por eso se han unido y nos tienen tanto miedo los diputados dicen que nos han dado todas las herramientas un estado de excepción que no prolongaron una ley de cuarentena que ya no prolongarán un financiamiento del que no han ratificado ni un solo centavo y un estado de emergencia que dejaron vencer ayer a medianoche por presiones de un pequeño grupo de malos empresarios financiistas de sus campañas a pesar de que nos siguen quitando todas las herramientas para combatir esta emergencia nosotros seguiremos luchando con lo poco que tenemos seguiremos buscando las herramientas legales para salvaguardar la salud y la vida de nuestro pueblo por eso decidimos decretar un estado de emergencia desde la presidencia de la república desde ya hace varios días se ha estado discutiendo si los diputados aprobarían o no la renovación del decreto de emergencia nacional sabían que vencía ayer a las 12 de la noche sabían que la emergencia real continúa no solo en nuestro país sino que a nivel mundial sabían que necesitamos esas herramientas para combatir la pandemia sin embargo la mayoría de diputados decidió no renovarla no la renovaron a pesar de que todos los países del mundo han declarado estado de emergencia para luchar contra el COVID-19 en salvador se convertiría según la mayoría de diputados en el primer país del mundo que mata el coronavirus por decreto legislativo al declarar que no estamos en emergencia nacional ahora dicen que lo que estamos haciendo es inconstitucional que un presidente no puede decretar emergencia aun cuando los diputados se nieguen a hacerlo aun cuando todos los expresidentes lo han hecho que nefasto presidente dejaría si nos quitan esa herramienta tal como nos quitaron las demás la próxima vez que hay una tormenta un huracán un terremoto una erupción volcánica otra pandemia el ejecutivo no podrá decretar emergencia porque debe esperar a la siguiente plenaria a ver si los diputados lo aprueban no hace falta tener mucho sentido común para entender que lo que pretenden hacer es ridículo pero si esta es la clase política salvadoreña defendiendo su último reducto de poder que empezaron a perder desde el 1 de junio del año pasado a ello les recuerdo el mensaje que dimos como pueblo en la toma de posesión nuestro país va a avanzar no existe ninguna duda de eso porque cada uno de nosotros se encargará de que se haga realidad los 10 millones de salvadoreños que viven dentro y fuera de nuestro salvador empujaremos todos juntos hacia adelante se acabaron los tiempos donde un grupo jalaba para la izquierda y otro jalaba para la derecha los lados se acabaron ahora todos juntos vamos a empujar hacia el futuro también les recuerdo el juramento que hicimos como pueblo el 1 de junio de defender el amplio mandato que tenemos para cambiar este país de no dejar que los mismos de siempre nos condenen a lo mismo de siempre que no digan que hoy cambiaron y que hoy van a hacer las cosas distintas ellos no cambiarán y el pueblo eso lo sabe ese día juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante ese día juramos defender lo conquistado el 3 de febrero ese día juramos que cambiaríamos nuestro país contra todo obstáculo contra todo enemigo contra toda barrera contra todo muro nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar el salvador nos han quitado todas las herramientas para combatir esta pandemia de todas maneras vamos a seguir luchando debido a ese juramento que hicimos en la toma de posesión por más difícil que sea por más barreras que nos impongan por más difícil que se vuelva la situación cueste lo que cueste su presidente luchará junto a ustedes que Dios nos ilumine que Dios nos bendiga y que Dios bendiga el salvador buenas noches transmitió el gobierno de El Salvador agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión y видно